Nos referimos ahora al tema del incremento salarial y atención porque la Ministra de Trabajo ha anunciado que la entrega de retroactivo a los trabajadores vence este 31 de mayo. Si bien la planilla debe ser presentada al 30 de junio, el pago debe efectuarse hasta el último día del mes de mayo. El pago debe estar realizado a los trabajadores hasta el 31 de mayo. Damos el mes siguiente solamente para presentar los documentos que certifiquen ese pago. Primero debe presentar, la parte empleadora está obligada a presentar, formulario de declaración jurada de incremento salarial a través de la oficina virtual de trámite, la conocida OBT que tenemos en este ministerio. Al mismo tiempo deben presentar la planilla retroactiva del incremento salarial llenada en el formato de la OBT, retroactiva al 1 de enero de 2024, como establece el Decreto Supremo. Y además deben adjuntar el convenio colectivo que fija el incremento salarial.